Según las teorías de la motivación, la activación es la energía que nos dispone para la acción, rima número 2. Aunque normalmente cuando hablamos de activación, realmente hablamos de los procesos fisiológicos que ocurren justo antes y durante una acción. Normalmente se refiere a una activación del sistema nervioso autónomo, lo cual se refleja en un mayor número de pulsaciones, respiración acelerada, la pupila se dilata y cosas así. Pero también ocurren otros procesos como prestar más atención o la aparición de emociones. Una de las mejores cosas que ha provocado el uso de este término es que hemos podido utilizarlo para sustituir términos más anticuados como pulsión, tensión, drive, líbido y creo que ya está. Teniendo este concepto la ventaja de que puede operativizarse, es decir, puede vivirse en partes que pueden estudiarse objetivamente, como ritmo cardíaco, ritmo de respiración y esas cosas que ya hemos visto antes. Lo que creo que es bastante más útil que utilizar otras palabras como pulsión, ya que pulsión no se puede separar en nada y no se puede... Vamos, que es muy subjetivo. Y con esto terminamos el vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.